Para mí sinceramente es un refuerzo a nivel, creo que es un refuerzo importantísimo, jerarquía, etcétera, me gusta como jugador, sin embargo creo que no era la posición, o sea, para mí el problema no es el jugador, sino es la decisión que se tome por esa posición, porque siento que universitario donde más necesitaba no era precisamente en esa área, creo que el jugador más necesario universitario era un 9, era en el ataque, entonces para mí eso es lo que me hace ruido, porque digo, bueno, sí, es jerarquía, pero lo que tenías no es que te estaba yendo mal, no es que era algo urgente, entonces sí siento que se quema una posibilidad para poder utilizar un jugador. O sea, cambió hombre por hombre en cuanto a... Hombre de Racing también, ¿no? Sí, salió de Racing, salió de Racing y ahí se va la premia. No, no. Cambió, a ver, hombre por hombre en cuanto a la posición, porque Cayetano había llegado de contención, no de central, de característica cambia mucho, ¿no? Ahí estaba con Giovanni Moreno, ¿cómo juega Giovanni Moreno? Giovanni Moreno, Lubercio. Maxi, pero no es que no tenías, no es que, a ver, no tenías a nadie en ese puesto, tienes un montón en ese puesto. No, eso es lo raro, eso es lo raro, pero bueno, claramente es un pedido para mí de... De Companucci. De Companucci, o sea, sí, yo te lo conté a ella. Sí, sí, o sea. Este debe ser un pedido exclusivo del partido. Claro, o sea, claramente es un pedido de Companucci, sentirá él que tiene que reforzar esa zona, me queda claro. Más allá que nosotros podamos identificar que a la W le puede faltar un 9, podemos identificar que le falta un 9, que le falta un lateral, que le falta lo que sea, pero para Companucci faltaba un contención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!